Estamos recibiendo, como les decía, la primera carga, apenas de muchas que habrá en el futuro, y en este caso tendremos para hacer 10.000 pruebas para poder diagnosticar si la persona tiene o no el COVID-19. Y aquí se muestra pues la grandeza, porque una potencia no es potencia simplemente por su capacidad militar, por su capacidad económica, sino también es potencia, es grande, porque es grande en lo moral, es grande en la solidaridad. Y eso es lo que está expresando Rusia en este momento, como lo ha expresado también la República Popular China. Esos son los actores de la nueva humanidad multipolar que está surgiendo y que coordinadamente vamos entreayudándonos, como decía el maestro Simón Bolívar, los unos a los otros para el beneficio de nuestros pueblos.